¿Por qué siempre me pongo mi pie en mi boca? Al menos tomo un descanso. ¿Qué pasa conmigo? Mi cerebro está revuelto. ¿Por qué sigo comparando a Adrian con Chat Noir? ¿Solo porque digo algunos juegos de palabras? ¡Deja de pensar en Chat Noir! Eso no es justo para ninguno de los dos. Todas estas cosas sobre los Miraculous me han hecho ver a Chat Noir en todas partes. Marinette. ¿Sí? ¿Puedes empezar con unos macarrones de maracuyá? Oh, milady. ¿Cómo supiste que la maracuyá era mi favorito? ¿Maracuyá? ¡Oh, por supuesto! Genial. Ojalá no me haya ido demasiado tiempo. ¡Meow! Y pensé que era temprano. ¿Mi... lady? No estoy en problemas, ¿verdad? Oh, oh, eso es un... ¿sí? Ah, ¿estás preocupada por mí? Ah, ¿estás preocupada por mí? ¡Te preocupas por mí! ¡Eso es vergonzoso! Lo dice el más cursi de nosotros. Oh, no me avergüenzo de eso, Bugaboo. ¡Claro! De todos modos, no tiene sentido hablar de ellos y solo vas a usar el humor para desviar la atención. Ah... ¿Quién? ¿Yo? ¿Sabes qué odio cuando te sacrificas así? Siempre me asusta, me hace pensar que te voy a perder. Siempre me salvarás. Y honestamente, ¡ni siquiera quiero hablar de eso! Si pienso demasiado en lo que pasaría si te golpearan y yo faltara. ¡Mi lady! Así que, en cambio, he estado pensando lo que pasaría si no te hubieran golpeado y perdido. ¿Y sabes qué? ¡Aún te perdería! ¿Qué? Afortunadamente no es una manera de estar muerto, pero aún así, ¿sabes por qué? Porque los estúpidos poderes del estúpido Hawk Moth le permiten manipular a la gente para que no podamos compartir nuestras estúpidas identidades. ¡Mi lady! Entonces, si perdemos nuestros estúpidos Miraculous... ¡Mi lady! ¡Nunca podremos encontrar! ¡Lady Moon! Nosotros no perderemos. ¿Pero qué? No lo haremos. Pero hipotéticamente, si de alguna manera perdemos, nosotros nos encontraremos, ¿está bien? Pero... ¿Crees que sería tan fácil separarnos? Lady Moon y Chat Noir. Quizás tengas razón. ¡Claro que la tengo! ¿De verdad? ¿Crees que podrías deshacerte de mí tan fácil? Tsss... Tienes razón, incluso las mariquitas no tienen tanta suerte. Jajaja, sé que me ama. Tsss... 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 ¿Qué... qué... sucedió? Nosotros... ganamos... ¿Cómo? ¿Tikki? 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 ¡Chad Noir! ¡Tikki! ¡Chad Noir! ¡Lady Moon! Ese es... ¡Lady Moon! ¡No Chat Noir! Venga con nosotros, jovencito. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Estás herido? ¡Claro que está herido! ¡Mira su cabeza! ¡Llevémosle a una ambulancia! ¡P-P-P-Pero necesito encontrar a...! Tiki, Chat Noir... ¿A dónde se fueron? Jajaja... Jajaja... Ah... Ma... Marinette... ¡Ah! Eh... 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 No te oí entrar. ¡Ah! 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 P-Perdón. Yo... Eh... Pensé que estabas durmiendo. ¿Estás... Bien? Por... Por supu... Por supuesto. ¿Qué... Qué te hace pensar que no lo estoy? ¡Oh! ¡Oh! ¡El llanto! Sí, bueno... Es solo que... Ah... Los macarrones. ¿Los macarrones? Es solo que... Me recuerdan a alguien que conocí una vez. Esos eran sus favoritos. ¡Oh! ¡Maracuyá! Él tenía buen gusto. Supongo. Marinette... Sé lo que se siente perder personas. Lo sé. Has perdido más que yo. Lo siento. No. Estamos hablando de ti ahora, no de mí. Solo lo mencioné porque... Sé cuánto duele. Y anoche cuando estaba divagando al respecto, me prestaste un oído. Me escuchaste. Entonces, si quieres hablar sobre eso, estaré más que feliz de devolverte el favor. Bueno... Él fue... Él fue... Un amigo muy especial para mí. Él no... Él no está muerto o algo así. Hasta donde yo sé. Yo solo perdí contacto con él. ¿Es este... El mismo chico del que hablabas antes? ¿El que yo te hacía recordar? ¿Qué? Chat Noir no era un amigo cercano mío. Yo... Yo... Es eso. No... No le referí a Chat Noir. Anoche tú mencionaste a un amigo tuyo. Dijiste que teníamos el mismo sentido del humor. ¡Oh! ¡Ese amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. El mismo chico. Simplemente... No hubo cierre. Como... Lo conocí un día y al día siguiente... ¡PAM! ¡Se fue! Y ahora donde quiera que mire... ¡Solo! ¡Solo! Lo ves a él. Como... Si incluso la cosa más pequeña... Te recuerda a él. Y... Como si estuvieras proyectando... Tus recuerdos de él en otras personas. Sí. Exacto. Sé cómo se siente eso. Ni no tiene razón. Esa película va a ser espantosa. Ni ha salido. Son unos aburridos. Cambiando de tema... Suficiente de películas. Necesito tu opinión. Vestido A o B. ¿Aún guardas eso? ¿Aún guardas eso? Ponte otra cosa. Disculpa. Por supuesto que aún los tengo. Son mis favoritos. Mi mejor amiga los hizo. Sí. Hace años. ¿Son tan amateurs? Sí. Bueno. Yo los amo. Y me voy a poner uno. Así que ayúdame a elegir. Te comisionaría uno nuevo. Pero estoy muy ocupada últimamente. Y... Sí. No he estado diseñando últimamente. ¿Por? No sé. No he querido. Estoy rara. Marinette. Estoy preocupada por ti. Creo que elegiré el vestido B. ¿Cuál es la ocasión? No creas que no me doy cuenta de que estás evitando el tema. Vamos a hablar de esto. Pero como preguntaste... Adivina quién se ganó una invitación a la gala del Día de los Héroes del Alcalde. Así es. La Lady Blogger. ¿Y ya estás eligiendo vestido? ¿Tan poquito falta para el Día de los Héroes? Sí, chica. ¿Y puedo tomar uno? Y... Yo no sé. ¿No puedes llevarte a mí, no? ¡No! Marinette. No me hagas ir otra vez. Tuvo que ir el año pasado. Y ese lugar es horrible. Y sufocante. Y está lleno de imbéciles ricos que solo están allí para aumentar sus propios egos. Y su fiesta. Pero no es divertido. Y la sección de canciones es terrible. Y... Y... Nino. Nosotros queremos que ella quiera ir. Oh. Es genial. Y muy divertido. Sí. Realmente te lo estarás perdiendo. De alguna manera no estoy convencida. ¡Auch! Bien, mira. Nino tiene razón. Apesta un poco. Es porque en serio no quiero ir sola. Y la gente que todavía lee el Ladyblog lo está esperando. Lo siento, Alia. En serio no puedo. ¿Y por qué no? No puedo ir a la gala de los héroes porque... Sería muy doloroso. La panadería probablemente estará súper ocupada. Por general recibimos un pedido grande hasta ahora y... Pero no es para lo que Adrien está allí. En realidad no eres una empleada. Ellos pueden encargarse de la panadería sin ti. Sí, bueno... Es Adrien. Y todas las órdenes que probablemente serán de temáticas de Ladyblog y Chacnoir. ¿Quieres que deje al pobre Adrien para que haga los postres de Ladyblog y Chacnoir solo? ¿Ves? No puedo ir. Fin de la discusión. No puedo creer que estés abandonándome por Adrien ahora. ¿Es porque es tan lindo? Sí. Es decir, no. Obviamente fue una broma. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tierno! Ah, Marinette, no puedes estirar a la gala porque tiene que quedarse y cuidar a su novio. ¡No es mi novio! ¿Por qué estás tan avergonzada por eso? Está bien si tienes un crush. Yo no tengo un... Sabes que puedes confiar en mí. ¿Cross? Hola, princesa. Ah, lo mejor es siempre sonreír. Espera, ¿sí tienes? Ah, no puedo, no debería, esto es tan raro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué trabajar para tus padres no es gran cosa? No, no, es... Solo créeme, seríamos raros. Nunca funcionaría. ¿Pasó algo después de lo de la cata de vinos? No, 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 no pasó nada. Solo lo dejé dormir en el sofá porque no hubiera sido seguro para él caminar solo a casa. Es todo. Y nos quedamos despiertos hablando toda la noche hablando de sentimientos y esas cosas. ¿Qué? Y luego me desperté y nos vimos acurrucados en el sofá. ¡Marinette! ¡No pasó nada! ¿Eso no es nada? ¿Te quedaste despierto toda la noche hablando de sentimientos y después durmieron juntos? Ah, eso es tan lindo. ¿En serio? ¿Ni no sigue aquí? Oh, él ya se estaba yendo. ¡Ey! Quiero tener más diálogos. No, no es lo que estás pensando. Es solo de cosas que nos entristecen y luego acordamos ser amigos. Nada romántico, Alia. Entonces, ¿qué te pone triste? El hecho de que estoy siendo interrogada ahora mismo. No te estoy interrogando. ¡Marinette, mírame! Te pregunto porque eres mi mejor amiga y me preocupo por ti. Lo sé. ¡Marinette, mírame! No sé qué te pasa y me entristece que no estés siendo honesta conmigo sobre lo que está mal, pero... Necesito que sepas que eres una persona maravillosa que mereces ser feliz. Y Adrian es muy agradable y te gusta. Y apuesto que a él también le gustas. No sabemos eso. A lo que me refiero es que mereces ser feliz. Y si piensas que estar con Adrian te hará feliz, no tienes que sentirte rara por eso. Está bien ser un poco egoísta, Marinette. Está bien quererse a uno mismo o que salgas. O tomarte un tiempo libre o que te relajes y creas lo que sea. ¿Tengo razón? Sí. ¡Claro que la tengo! Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo no tengo idea. ¡Cóquetele un poco! ¡Diviértete! ¡Haz cualquier cosa! ¡Sí! 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 ¡Consiéntete! ¡A por el chico! ¡Sé creativa! ¡Voy a crear algo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nino! ¡Deja de andar de pinche chismoso! Y esto es Enemigos Internos, un cómic por Bugachan, doblado por su servidor sin vergüenza. Con la colaboración de Renata, ya saben, el link del cómic queda abajo en la descripción. ¡Disfrútenlo! ¡Hola, mi lady! ¿Me llamaste? Bueno. ¡Mmm! ¡Huele realmente dulce! Y no eres tú. ¿Huele a azúcar? No tengo idea de lo que estás hablando. A menos que hables de... esto. ¡Oh! ¡Postil! Así es. Disfruta. ¡Mi lady! No sabía que era mi cumpleaños. Bromeas, Chat Noir, pero... Sí, es tu pastel de cumpleaños. ¿Ah? Espera, ¿qué? Bueno, ¿recuerdas el otro día en Patrulla? Cuando pasamos por esa fiesta de cumpleaños, dijiste que nunca tuviste una fiesta antes. Y pensé... ¿Qué tan jodido es eso? Te mereces una fiesta de cumpleaños como todos los demás. Y sé que... Probablemente... No es realmente tu cumpleaños. Y dos personas comiendo pastel no es una fiesta, pero ya estaba horneado cuando me di cuenta de eso y... ¿Horneado? Sí, lo hice desde cero, pero es muy simple. Ladybot, ¿tú hiciste esto? ¿Para mí? Ajá. No estaba segura de qué tipo de pastel te gustaría, así que elegí el de chocolate. Espero que te... Ladybot, esto es... ¿Eh? ¡Ah! ¡Lo más rico que he comido en mi vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo es! ¡Ja, ja, 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 ja! No, neta, es mi primer pastel de cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! Ahora verás, Ladybot, te prepararé un pastel finísimo de París para recompensarte. ¿Hornea? No, para nada. ¡Claro que no! A este gato le gusta empezar desde cero. Solo tienes que decirme qué sabor. ¡Presa! Pero no lo sé, gatito. No quiero envenenarme. Milady, sabes que no lo haría. Le invitaré a Hotmart primero. Y no soy un perro viejo. Soy muy bueno aprendiendo trucos. Solo espera, Milady. Me convertiré en un maestro horneando en poco tiempo. Y mi pastel te hará llorar. ¡Claro! Te doy una semana. Apuesto que te olvidarás. Alia tenía razón. Merezco ser feliz. Yo puedo hacerlo. ¡Yo puedo coquetear! Solo tengo que invocar la seguridad de Ladybot. No, de Marinette. Soy buena coqueteando. Lo hacía todo el tiempo con... ¡No pienses en él! Como dijo Alia, si no está interesado, puedo fingir que es una broma. Y ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Solo no te acobardes. ¡Ey, Eyedre! ¡Marinette! ¡Oh, hola, pa! ¿Podrías pintar una orden de chocolates personalizados? ¡Claro! Esto no es acobardarse. Esto es una estrategia. Solo esperaré a que estemos solos. Tengo todo el día. No hay que preocuparse. El trabajo va por la mitad. Aún quedan un par de horas. ¿Todo está bien? Día ocupado, ¿eh? Al menos, ya casi acabamos. ¡El universo está enviándome una señal! De todas maneras, eres estúpido. Tal vez debería olvidar. Tom, ¿puedes venir? Hola, Eyedren. Es lindo estar a sol. Quiero decir, poder hablar contigo. Oh, oh, sí lo es. Ha sido, eh, un día loco, ¿eh? Mucho hornear. Eh, sí, muchas órdenes y... Pastelería, horno, ah... Está bien, ya me di cuenta. Y ya sabes lo que dice mi papá siempre. Mejor usa tus codos porque nunca sabes dónde estuvieron tus manos. Oh, jamás lo oí decir eso. ¿En serio? Toma, deberías intentarlo. Eh, bueno... Está bien, ya para... No es muy tarde para volver a Nueva York. Cambiar mi nombre, mudarme y no volver. Oh, oh, vaya, dejé el azúcar por... Déjame traértelo. Oh, gracias. Oye, Eyedren. ¿Sabes qué es más dulce? ¿Qué? Bueno, jeje. Eh, eh, miel de las abejas y... ¡Ay! Lo siento mucho, déjame traer... ¡Una toalla, una toalla! No, un papel toalla, no, espera. Oye, Marinette, ¿sabes qué es más dulce? ¿Yo? Sí, es lo que iba a decir. Jeje. Ah, no te preocupes, Marinette. Fue un accidente y hay cosas peores que estar cubierta en azúcar. ¿Sabes, Eyedren? Se me ocurre algo más dulce. Jeje. Jeje. Ah. En realidad, no sé por qué sé eso. Tienes razón, Marinette. Eres la más dulce. En realidad, quería preguntarte algo. Claro. Bueno, me preguntaba si estás Lee. ¡Edrigan! ¿Estás libre esta noche? Ah, sí. Tengo un par de horas. ¡Genial! Debemos celebrar. No vas a creer la orden que... ¿Por qué están cubiertos en azúcar? ¿Por qué somos dulces, da? Me van a descontar eso, ¿verdad? Sí, eso saldrá de tu sueldo. No preferirías hablar sobre... ¡Sobre...! ¡La orden! Estaba hablando con el alcalde y aparentemente el catering de postres canceló. Quieren que lo reemplacemos. Salió a último minuto. La gala es en un par de días y la orden es muy grande. Así que hay que empezar lo más antes posible. Pero sé que podemos hacerlo. Ellos pagarán muy bien debido a las circunstancias. ¡Ah, por fin! Tendré suficiente dinero para comprarme el Ultra Super Mezclador 4000. Papá, ¿puedo hablarte un segundo? ¿Qué la gala de los héroes no es tematizada de Ladybug y Chatmoar? ¿No es un poco insensible que Adrien? Estoy un paso por delante, cariño. Es por eso que... Yo trabajaré en la orden de la gala. Adrien trabajará en la panadería. Y Marinette ayudará cuando sea necesario. No te preocupes, Adrien. No tendrías que tocar absolutamente nada de la gala. Oh, gracias. ¡Tardo de juego familiar! ¡Con Adrien! Hola. Un pan, baguette, cerebro, macarrón, horno, leche, croissant, rodillo, contorsionista, gimnasta, parlamento, baile, agricultura. Wow, qué flexible. No sé cómo pude haber sido más obvia. Ah, perdón, cariño. ¡Equipo rojo gana! ¡Estilo Adrien y Marinette! ¡Buya! Ah, bien jugado. Ustedes trabajan muy bien juntos. Son tan talentosos. Cuidado, Adrien. Esas caras significan que dirán algo vergonzoso. Hablando de talento, Adrien, ¿quieres ver alguno de los diseños de Marinette? ¡Claro, me encantaría! ¿Qué? Pensé que estabas jugando Mechestrike. No es necesario sacar mis diseños. Ella es tan creativa. La mayoría de la lopa la hizo ella, como este. Mira este vestido que hizo hace un par de años en un concurso. ¡Ganó! ¡Oh, wow! Mira, diseño increíble. ¿Por qué tienen esos borradores? ¡Oh! ¿Tú los hiciste? Ah, sí, pero son muy viejos. ¿En serio? Sí, yo no he hecho nada en un tiempo. ¿Pero por qué? No sé. Pero tus diseños son muy buenos. Antes trabajaba para la industria de la moda. Y tus diseños son mucho mejores a los que tenía que usar. Eres muy talentosa. Y lo digo en serio. Ah, bueno. Gracias. Y si vuelves a hacer algo, me encantaría verlo. Podría hasta usarlo. ¡Mila esta chaqueta que hizo! ¡Oh! ¡Es bellísimo! ¡Ah! ¡Espera! ¿Esa es la hora? Bueno, gracias por invitarme. Me divertí mucho. ¿Ya te vas? ¿En serio? Sí, sí, lo siento. Necesito irme ahora, si no llegaré tarde. ¿Tarde para qué? Ah, mi padre. Espera que lo visite. Ah... No te juzgo, Adrian, pero ¿por qué lo visitas? Después de todo lo que especialmente te hizo a ti, tú no le debes nada. Bueno, ah... Él es toda la familia que me queda. Eso no es cierto. Oh, sí, pero no me gusta molestar a mi tía. Además, mi relación con mi primo no es muy buena y ellos viven en Londres, así que... No, me refería a la familia esa a quien le importas. Oh... Y hay muchas personas a las que le importas, eh, Adrian. No te detendré, pero... Quiero que sepas que hay más personas a tu lado que... Solo él. Eso... Eso significa mucho, Marinette. Gracias. Te... ¿Vemos mañana? Claro. ¿A... ¿A... ¿Adiós? Adiós. Espera. ¿Ah? Mentí. Ah... Cuando dije que no había hecho nada en un tiempo, fue mentira. En realidad, sí hice algo. No es nada grande, en realidad, solo es una tontería, pero... Fue divertido finalmente hacer algo de nuevo, así que... Ah... Ah... Para... Pa... Pa... ¿Para mí? Sí, me inspi... Me inspiré en ti. Así que, ah... Es tuyo. ¿Un... ¿Broche? No es porque te asocia con broches, no es así. Eres tú. Tú me inspiras porque recordé que te gustan tanto las rosas, que quise hacer una pequeña rosa para ti, y un broche que fue solo lo primero que se me ocurrió. Porque casualmente estaba pensando en ti cuando decidí hacer algo, y recordé que las rosas te parecían románticas, así que... No es que sea un regalo romántico, no a menos de que tú lo quieras ver así. Es broma, pero si quieres no es broma. Quiero decir, solo quería compensarte porque sé que fui muy mala contigo al principio, pero no tienes que llevarlo ni nada. Marinette. Es hermoso, lo amo. Gracias, gracias. Eres increíble, Marinette. Y igual tú. Creo que tendré que recompensarte, de algún modo. No es necesario. Pero qué bueno que te gustó, no dejes que te retenga. Ve con cuidado. Adiós, hasta mañana. Bueno, adiós. Adiós. ¡Ya bésense! ¡Dejen de burlarse! Bien, ¿qué quieres, mija? ¡Papá! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Bueno, pues traemos la segunda parte de esta bonita historia. Media hora de pura sensualidad. Y antes que me pregunten la siguiente parte, todavía no sale. Cuando salga, ya saben, espérenla aquí en su canal predilecto. Y bueno, sin más que decir, nos vemos. Las quiero y los quiero. Bye.